Conmoción causaron las imágenes de este violento accidente de tránsito ocurrido en plena avenida Providencia el jueves por la noche. Y es que este sería solo el comienzo de una terrible pesadilla. El mundo de la televisión y el espectáculo recibía una triste noticia al comprobarse que los ocupantes del auto que se incendiaba eran los conocidos jóvenes ex-participantes de un reality, Yulia Fernández e Ignacio Lastra. Y es que pasado las once y media de la noche y luego de haber visto el partido de Chile en un bar junto a sus amigos de doble tentación, Ignacio y Yulia se dirigían a la casa del modelo cuando, según algunos testigos, se pasaron una luz roja y colisionaron con otro auto. Hay un accidente en la avenida Providencia involucrando a dos vehículos particulares y un bus de Transantiago, terminando uno de los vehículos particulares volcado y con llama, en llama. El mini Cooper en el que iba la pareja se volcó y explotó en un abrir y cerrar de ojos, lo que originó un incendio con ambos en su interior. Yulia alcanzó a salir, mientras que Ignacio se llevó la peor parte, teniendo que ser auxiliado por las personas que transitaban por el lugar. Nosotros estábamos trabajando en el Cernatur y sentimos un estruendo muy grande y salimos de enseguida y vimos el auto ya volcado. El único que atinamos a cruzar la calle y a ver a la niña, que habían dos personas más sacando a la niña y nosotros sacamos al joven. Salimos corriendo y ya se estaba quemando, ya la chica, la polola, la tenía un poco afuera y preguntamos quién quedaba y de repente salió a él. Apáguenme, apáguenme, apáguenme y bueno, lo logramos tirar al suelo y apagarlo con la chaqueta, con lo primero que lo encontramos, nos pasaron unos instictores, pero supongo que está bien porque aún estaba consciente. Pasadas las dos de la mañana, Julia y Ignacio fueron trasladados a la clínica indiza, donde ambos ingresaron en un estado crítico. Las primeras informaciones aseguraban que la brasileña tenía una fractura de clavícula, mientras que el modelo de 26 años ingresaba a la unidad de paciente crítico con gran parte de su cuerpo quemado. Sus ex compañeros televisivos no tardaron en enterarse de lo sucedido y fueron hasta la clínica para acompañar a la familia y tener más información sobre el estado de salud de la pareja. Así lo dejaron plasmado a través de sus cuentas de Instagram. Gracias, mi niño, aquí estamos todos, mira, vamos allá para casita, seguiremos mi niño, descansa. Venimos a ver de nuevo. Descansa, luego venimos a ver de nuevo. Vamos mañana, Ignacio, te queremos. Julia, mi amor, descansa tú también. Chao, cariño. Chicos, tranquilos, que están los dos estables. Con el paso de las horas, los medios de comunicación se apostaron afuera de la clínica, esperando que la información oficial corroborara lo que hasta ese momento eran solo rumores sobre el estado de salud de Ignacio y Julia. Han pasado 12 horas del terrible accidente que involucró a Ignacio Lastra y su novia, Julia Fernández. Estamos afuera de la clínica Indisa y, como pueden ver, los medios están acoplados esperando una nueva información de su estado de salud. Durante la mañana del viernes, el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indisa, dio las primeras declaraciones que daban cuenta del delicado estado de salud del ex Tico Reality. La espera era angustiante. Las primeras 24 horas serían claves. Por eso sus amigos no se querían mover de la clínica, seguros de que Ignacio estaba luchando por seguir con vida y que saldrían adelante a pesar del desalentador diagnóstico médico. Bueno, solo quiero decir que esté todo el mundo tranquilo, que Ignacio está bien, está estable, gracias a Dios. Acaba de salir una operación que ha sido bastante complicada, pero bueno, ya sabéis que Ignacio es un luchador y gracias a Dios está estable y está bien. Aquí estamos todos apoyando desde la noche que pasó este incidente y la verdad que para todos ha sido un impacto bastante duro, como podréis comprender. Obviamente estamos desde ayer esperando a ver qué pasa, nerviosos, pero con toda la buena positividad y sabemos que va a salir adelante. Dicen que está estable. Todo lo que sabemos ahora mismo ha tenido una operación complicada. Obviamente tiene bastantes partes de su cuerpo con quemaduras. La cara por lo menos dijeron que la tenía bien. Y es complicado, pero bueno, hay que pensar en positivo, estar todos animándole, todo el mundo, dándole buenas energías. Y aquí estamos con la familia apoyando a muerte, para lo que sea. Quien también estuvo acompañando a la pareja fue Anita Almonacid, la productora que trabajaba junto a Ignacio Lastra. Ella tuvo la oportunidad de conversar con los padres y la hermana del modelo y de saber de primera fuente cómo evolucionaba su estado de salud. Por lo menos yo sé que ya fue intervenido y hay que esperar la evolución hasta las próximas horas. Debería ser trasladado a la unidad de cuidado de quemado, pero ya soporta la operación y yo creo que hay que tener fe. O sea, hay esperanza y eso es lo importante. ¿Has tenido información de la familia? ¿Cómo están ellos? Bueno, obviamente es súper complicado, apenado por la situación, pero insisto, o sea, todo lo que estamos alrededor de Ignacio tenemos mucha fe en que todo va a salir bien. Durante la jornada se dio a conocer el conmovedor mensaje que la propia Julia Fernández le envió a una de sus amigas después de ocurrido el accidente. Yo tengo quemaduras en las rodillas, son muy pocas y una quemadura en la mano que se me pasará muy pronto. Lo que más me complica es una fractura en la clavícula. Me tengo que hacer una cirugía, pero nada muy grave. Quiero agradecer a toda la gente que está orando ahora y que desvíen las oraciones de mí y todos oren por Nacho, porque él necesita mucho más que yo. Además, la brasileña solo tuvo palabras de agradecimiento para Ignacio y aseguró que había sido él el que le había salvado la vida en este accidente. Gracias a Dios yo me siento bien. Yo estoy mucho mejor que Nacho. No me acuerdo cómo pasó todo. Fue muy rápido. Me acuerdo que estaba dando vueltas y las llamas fueron a mi rostro. Quiero decir que Ignacio es un héroe. Fue él que me salvó. Fue él que me sacó del auto. Se sacrificó para que yo saliera bien.